Hola, buenos días amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram A ver cómo suena el micro de 3€ de eBay ¿Ey, Bey? ¿E, Bey? ¿E, Bey? ¿E, Bey? Hostia, una ambulancia Pues eso, que igual hago un vídeo hablando del casco Es el top de la gama teórico De la casa Sark Que bueno, que se utiliza en MotoGP y Superbikes Y la verdad es que, según dicen No hay diferencias entre lo que se vende en tiendas Y lo que pueden utilizar los pilotos de MotoGP o de Superbikes Y la verdad es que me he estado mirando unos cuantos vídeos Sobre este casco antes de comprarlo Pues claro, todos los vídeos te explican las cosas buenas y bonitas y fantásticas Porque son vídeos hechos por gente Por gente que tienen tiendas Sí, ya, me acabo de marcar un file Ahí saliendo con la moto es que está más fría que el copón Pues lo que estaba diciendo Que quien suele hacer estos vídeos de material deportivo De ir en moto, de cascos, botas, ropa, monos, guantes Pues suele ser gente que tiene en las tiendas O son franquicias o llámale como quiera Y a ver, lo único que pretenden es que pues vayamos nosotros con nuestro dinerito Y compremos Pero como yo soy un tío independiente Pues yo voy a contar las cosas buenas y las cosas malas Cuando haga un vídeo sobre un producto Así que... Si se está grabando bien el audio Quiere decir que voy a hacer un vídeo sobre el casco Lo primero que yo buscaba en un casco Que fuera ligero, que tuviera poco peso Lo siguiente, pues bueno, que fuera de doble D Que a mí me gustara en cuanto a colores Lo primero que notas con este casco es que Oh, es fantástico como aísla del ruido Aísla muchísimo Es una de las cosas buenas junto con el peso Que tiene este casco Y bueno, es un casco que tiene La peculiaridad De que la visera Pues lleva un tratamiento Antirrayas, que eso está bien Pero también un tratamiento antibao Y no viene con pinlock Al contrario de lo que vi en un vídeo Explicando de que venía preparada para el pinlock Mentira, no viene para el pinlock Preparada para el pinlock Viene con un tratamiento Supuestamente antibao Que es una castaña, señores De esa A ver, es un casco que está pensado para circuitos Sí Pero la gran mayoría de nosotros Solemos tener normalmente un casco que lo usamos Tanto para ciudad como para circuitos Carreteras, viajes No tenemos ahí Diez cascos que dices Hostia, a mí me pongo el de los lunes A mí me pongo el de los martes O ahora me pongo el casco de los domingos No Y es un casco que El tema de la visera Para circuitos genial Pero a la que vas Por ciudad Y te tienes que parar en un semáforo No es que salga vao Es que se hace como una condensación en la visera Pues claro Yo Yo sudo Y yo transpiro Pues a ver En la parte negativa Está el tema de la visera Para ir solo por ciudad Otro fallo En la visera Tremendo Para el día a día Es que lleva Un cierre De seguridad Que es imposible De abrir Cuando vas Con guantes Tienes que quitarte un guante Para abrirte la visera Si la llevas herméticamente cerrada Pero bueno Esa es la ventaja De tener Una visera Que es Vamos Hermética A 100% Yo creo que casi hasta Se puede hacer buceo Con este casco Debajo al agua Y por cierto En Instagram Me he puesto Una foto De como disimular El cuenta kilómetros Para que no se vean Los números Bueno Y en castellano Race R Pro A tomar por curo La tuerta Tienen un poco de mierda Bueno Así tapan más el sol Saludos Mucha ramos La tuerta Gracias.